En el capítulo anterior, Max obtiene un disco al matar un creeper y luchando con los esqueletos y guarda el disco en el cofre. No, 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 espera. Dice, veo que han llegado nuevas cosas, han llegado la 1.13.5, supuestamente en esta, en esta, me lleva, en este, en esta versión están las abejas, supuestamente, yo no sé nada. A continuar. Ay, ay, ¿cómo? Se puede cambiar... Wow, 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 miren esto, miren esto, se puede cambiar ya el... Y esto, ¿se puede cambiar? Wow. Estilos, aspectos... Mmm, antes de avisar, eh, quiero que se pasen a Discord, porque... Para... Para, con mi mamá, para, no sé, enviarme más sobre qué quieren que haga, o, no sé... Wow, se puede cambiar todo... Wow, wow, esto no me lo, no me lo esperaba, esto es nuevo... Miren la boca, miren la boca... Eh... Esta nos parece, no sé, como que fuera risa... Veamos, ¿qué es esto? Un zíper... Una risa toda fingida... Ninguno, pongámosle... Ninguno... Ojos... Ojos... Te voy a decir, qué color negro... Oh, déjenme ver... Ninguno... Wow... Ey, ey... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Miren eso... Ninguno... Ninguno... Wow... Veamos... Iris... Soy color negro... Es decir, eso es racista, perro... Claro que no... Claro que no... Cejas... Si ya saben qué color soy... Cejas... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, 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 no... No quiero verme como que fuera... Creepy o algo así... Cuerpo... 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 Esto es nuevo, no... Ropa... Algo que me... Algo que me... Sastifazca... Porque en verdad no tengo ni... 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 Pinche idea... Bueno... Tendría que irme con ese... Si... A ver... Vamos a ver... Ropa... Quiero... Cabello... 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 color negro porque si porque soy negro no me van a decir que soy racista miren esto modo rock modo no quiero ver pero que no esto es como que fuera panda wow 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 se pasaron de de lanza con este jaja ey pero que pasa si si no mira que que loco ok vamos a ponerle el cabello mmm bello facial no se que bello tiene bello en serio no tengo ni uno no brazos brazos vamos a ver te voy a decir algo no tengo que por defecto oh pero no se que es esto no se que es esto déjenme ver que es esto que porque se mira así mi pinche idea ok le vamos a poner esos piernas piernas malditos mal pensados dije piernas no piernas de otras cosas no sean estúpidos no asombramos asombramos eh por qué le tapo en la cara supone eso perdón me perdón así él gym tom c ėn sp ok no sé qué qué tamaño el tamaño una molestia ponga molestia altura wow bueno yo soy así pero como aquí no dice nada yo le voy a poner que soy vamos a ver hay guantes esto se mira genial esto se mira genial guantes no quiero calzado de team marine de dos pingueos cucra mate yo no fui fuete te voy a decir una cosa que aquí como ya ninguno porque no estoy usando ni se ha guardado personaje wow wow no sé no sé qué diablos pasó pero hey se puede eliminar se puede eliminar ah pues déjame ver lo que yo no entiendo cómo es no 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 quiero quiero el mío quiero el mío ok vamos ok vamos la ropa que llevo siento que no me luce con con la cara y todo el cuerpo ok vamos 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 siento que hay algo que no no me cuadra aquí que no no era eso que no era de mi de mi con mi mamá he arreglado un poco y no sé no sé no sé qué no sé qué diablos ha pasado con minecraft yo me acuerdo que se podía poner el skin ahora más parece como que fuera free fire no ok ok vamos a dormir ah que 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 este con esto que este es ah a que vamos a que vamos a que vamos a déjenme ver que hacemos ahorita que hacemos ahorita ah está amaneciendo no sé si escuchan bien o yo no escucho bien pero estoy grabando con una nueva con un nuevo grabado grabadora o para grabar y bueno yo no escucho ni m que está pasando porque si tocamos quiero ver sé que escuchan que estoy tac 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 y que se escucha en la puerta si yo no escucho yo no escucho absolutamente absolutamente nada y vamos a ver aquí hay llamas yo lo puse y si bajo me matan ah veamos vamos 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 ah yo yo no escucho nada no sé si viene un un enderman un un zombie no sé un rayo o no sé lo esperen esperen no sé si cargué esto déjenme ver déjenme ver no no sé dónde está eh esperen mejor se la se la quito y continuemos bueno así está bien se escuchan las 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 la oveja por ahí no sé no sé no sé si salió no voy armado voy armado voy armado voy armado voy armado vamos a salir colgamos colgamos ok aquí están las llamas si rompo un vídeo se va a romper si me van a decir que no sé y no sé si estoy viendo no sé si lo vieron también pero vi esa gallina qué gallina qué ocho cuartos qué digo es oveja miren miren algo está mal algo está mal si le pongo pausa perfil vamos a ver es que siento que sí se puede poner déjenme ver dice actualiz ahí está qué es esto ubicación multijugador no tengo activar p vean esto vean esto es un es un Eso Corre, corre, corre Eso ha sido miedo Ni un solo Me impactó Verga 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 Vieron, vieron el rayo de un solo Cayó el, un solo en el En el No, no puedo pasar, no puedo pasar No soy bien preparado, no estoy bien equipado Yo no tengo una espada de Ni eso, andan con eso Ey, ey Ey, aquí estaban Ala Ala, 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 ala Que, ahí están, ahí están, ahí están No, qué susto me llevé No Casi muero No mames Ufff Machen esto Le he puesto tierra a este Arron Wow Era un esqueleto No, no era un esqueleto zombie Era un Un, un caballo Esqueleto Wow 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 Eso Eso Me impactó Eso estuvo Eso fue nuevo Eso fue nuevo Ay no No sé qué hacer ahorita Voy a hacer ahorita Si me voy por acá No, no creo que me vayan a matar Ok, voy a pasar un poco más Acá adentro Preparándome un poco más Antes que me vayan a matar Porque si voy con hierro Es que me van a matar Y no sé qué voy a hacer Tengo que estar más preparado aquí Se hubiera imaginado Si estuviera afuera de mi casa Y, y saliera un tantito Puff Un rayo Y me atacaran esos Esos Esqueletos encantados Wow Ese caballo Lo iba a atacar En el momento que no No, no No cayó Y Y las posibilidades Que si Si me quedara ahí Es que Toda esa experiencia que tengo Ya no estuviera Y volviera a reiniciar el juego Bueno No, no se hubiera muerto En forma que me dice Como siempre Pero Lo Lo que sí me costaría Es volver A tener las experiencias Que Y las cosas Que he creado No sé No sé quién va a querer Un 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 lindo Y bonito Aush Y bonita llama No se hubiera muerto No creo que nos vaya a matar Un Aunque sea un Zombie Vamos bien Equipado Le vamos a dar Le vamos a dar Duro Con No sé Con Algo que ustedes me den No Vamos a ver No No Voy a ir en esta parte Voy a ir si no hay esqueletos Por aquí Ok No 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 Vamos para allá Anda un Un traje todo invisible Porque el que ya tenía Se me terminó Ok Vamos a ir de nuevo Obtuve el disco Esperen ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Ignoren eso Ignoren eso No es nada Pero ¿Por qué no sale? No sé No sé qué diablos No sé qué está pasando Pero Me estaba sirviendo bien La La El escudo Pero no sé qué diablos Está pasando No sé No sé Se supone Se supone que se tiene que ver Bueno Esperen Creo que Movié algo Y creo que Supervivencia Accesibilidad Y videos Hermano Listo Ahí está No 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 Qué idiota No No tengo ni Y yo solo lo hice Porque quiero pasar de ahí Tengo que ir Antes que las cosas Se van a desaparecer Apúrate 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 Cárgate 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 Vamos en otra parte Vamos en otra parte Qué idiota No quieren que toquen No quieren que toquen Pero tengo las Me falta el casco 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 Y la El No sé Cómo Voy a poner No Ahí está Ahí está Ahí lo tengo Encerrado Tengo que pensar Algo Tengo que pensar Algo Y recuperar Las experiencias Que perdí Tengo que hacer Más cosas No tengo tantos Bueno Tengo que ir A prepararme Tengo que Hacer Más cosas No sé De aquí Déjenme ver Qué es lo que puedo hacer Si estuviera así Yo creo que lo que debería de ser Es seguir atacando O qué onda No Porque si me atacan De nuevo No voy a sobrevivir Más No conseguí nada Maldición Oh Ya Ya está Ok Sigamos 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 Que lo que pudiera hacer Ok No puedo Han mejorado Han creado Ya los Pan Ok Necesitamos Reston Alga Marina Vamos a ver Que más necesitamos Armadura Para caballos Vamos a ver Tengo que no hay nada bueno Ok Polvo de hueso Pero no lo vamos a Vamos a ver Nieve Wow Qué feos están las Las cosas Vamos a ver April Quiero mesa de Que ver Mesa de Herrería Vamos a hacerlo Tengo 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 Te es de Hierro No Te es de Te es de Madera Necesitamos Me Necesitamos Hierro fundido. 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 Vamos a ver que tiene que ser No me dice Déjenme ver que no Voy a saber por qué tengo demasiado No, tengo que ver cómo es que se hacen las cosas de herrería Ok, tengo demasiada usura No, no No, no No es lo que tengo que enseñar Pero Ok, no encuentro Creo que es hora de gastar En todas las cosas que tengo Déjenme ver Ok, vamos a hacer Este, déjenme ver Pedernar, si la tenemos Pedernar Me falta esto Vamos a hacer el yunque Vamos a hacer el yunque Oh Que nos falta para crear el yunque Vamos a ver Yunque, 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 yunque 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 Vamos a hacer el yunque Vamos a crear la, vamos a dejar que la pepita No Necesitamos Necesitamos lingoste Vamos a... Esperen que... Oh diablo, diablo, no, no, no. Ok. Creo que eso está acá. Necesitamos 6 hierros. 6. 6, déjenme ver, 6. 6, 6. 12, serían 12, quiero ver. Serían como uno, quién sabe. Déjenme ver, ¿cuántos serían? ¿Qué? Déjenme ver, déjenme ver. Serían, ¿cuántos chunques serían? Vayan, déjenme ver. 9 más 9, 18. Y aquí vienen más, más 8. Quiero ver cuándo sería, como unos... 18, no, ni sincero. Ya voy a ver. Quiero ver, vamos a ver. 9 más 9. 18. Ajá, 18. Más 9. Listo. 26. Necesitamos... 8 más. Y hacemos el yunque. 9. 10. 10. 11. 13. 15. 40. 14. 24. 25. 25. Necesitamos 3 o 4 más. Ok, ahorita hacemos el yunkel, lo ponemos acá, no sé. Ok, hacemos el yunkel. No me parece que se haga el yunkel. Falta algo, siento yo. Ok. Creo que me falta uno más. No me parece que se haga el yunkel. Saben de tantas cosas que como casi no me caben. Tengo que hacer el yunkel. Ahí está el yunkel. Lo ponemos... No sé si aquí... No, aquí sería como... Como de primera, pues sería acá. Como de segunda, aquí sería para poner la mesa de encantamientos. Pala más hacha. Pala de pie. Pico de hierro más una antorcha. La antorcha de fuego. No. No. La... El pico de hierro. El pico... No sé. Eh... Solo hago pendejadas y no se me salen bien. La hacha de piedra, la hacha de piedra de fuego. Así porque combinen. Así porque combinen. ... Otra mesa No La mesa de encantamiento Necesitamos No sé qué es esto Barril Cuenco Vagoneta La linda vagoneta Por fin la tenemos Ya la tenemos Ya tenemos menos espacio No sé por qué Esto que me ha ido Me ha ido muy terrible No debí de enfrentarme A su necesito Bueno, qué importa Ahí estuvo Ya me mataron una vez Y no creo que me mataron otra vez Ya tenemos comida Voy a hacer otra caja No, lo que estoy pensando En la gallesta Vamos a ver En la gallesta Tengo suficiente De acá Vamos a hacer más cosas Vamos a hacer la ballesta Antes Que he sacado Hoy video Suscríbete Para más Para más Capítulos Si eres de las primeras personas Que no han visto Mi video Suscríbete Y Aquí abajo De este video Te voy a dejar El enlace De Del primer episodio El primer episodio Creo que lo puse algo mal Pero Creo que la misma vez Lo puse bien En esta me mataron No Vamos a hacer la ballesta Ok Ok Hierro Para hacer eso Déjenme ver Que me falta Bueno Aquí en el cuarto Ya tenemos suficiente Nunca he hecho una ballesta Yo En la En la vida De aquí De Minecraft Ey Yo puedo hacer esto El telar Yo no sé Uno Me dan dos Me dan dos No 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 Tengo que hacer solo uno Para hacer la ballesta Miren Ya tenemos ballesta Guayla perros Ballesta Ballesta Vamos a recargar de Déjenme ver Si se puede poner acá No No Vamos a hacer el telar Chicos Me imagino que este video No me imagino que no le haya gustado del todo Suscríbete Para más contenido Para más contenido Y Me imagino que me darán una gran paliza Por Por no Porque me dejaron No Porque dejé que me mataran También También avisarles que Voy a estar subiendo Modo creativo Para Mañana O sería Para el próximo video Ok chicos Muchas gracias Por ver el video Y creo que perdí mi tiempo Enseñar las Las actualizaciones Que se acaban de subir Adiós 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 Adiós